charlene de mónaco habla de su dura infancia hoy charlene es princesa de mónaco vive en paz y nada le falta pero su infancia no pudo ser más distinta por primera vez ha hablado de aquellos duros años de su niñez en los que fue refugiada en sudáfrica junto a su familia debido al conflicto en su rhodesia natal actúa zimbabue durante un viaje oficial a la india de carácter humanitario en el que estuvo acompañada por la revista parís match la terrible realidad de las familias indias perseguidas y desfavorecidas le ha recordado la suya propia en áfrica este mundo no me es extraño no puedo ignorarlo en 1989 charlene tenía 11 años si bien las naciones unidas aprobaban aquel 20 de noviembre tras una década de negociaciones con gobiernos de todo el mundo la convención sobre los derechos del niño la pequeña charlene se convertía en un refugiada que huía con sus padres de los horrores de la guerra de independencia que estalló en rhodesia en sudáfrica fui testigo de las injusticias y desigualdades que se ceban especialmente con los niños me separaron de los otros niños me encontré con la segregación racial hoy me siento orgullosa de pertenecer a un principado que hizo de la lucha por su derecho es una prioridad dijo la princesa durante la apertura de una cumbre especial en la india para liberar al mundo de todas las formas de explotación de los niños charlene no tiene fotos de ella a la misma edad de sus mellizos que tienen la increíble suerte de sentirse seguros el álbum de su familia fue quemado en la guerra causa de muchas carencias cuando era pequeña tenía que terminar mi plato por respeto a las personas que no muy lejos de nosotros morían de hambre tirar la comida desperdiciar el agua era un sacrilegio la princesa evocó en india cada dificultad de aquellos terribles años en un primer momento no teníamos electricidad porque no podíamos pagar la factura mi padre tenía dos puestos de trabajo mi madre daba clases de natación y sin embargo no podían permitirse el lujo de tener dos coches pasaba primero a primos hermanos y cuando a ellos se le quedaba pequeña a primos lejanos a través de organizaciones benéficas su ropa tenía infinitas vidas algunos de los testimonios que escuchó durante su estancia en la india los había vivido en primera persona se es lo que se siente al hacer kilómetros a pie bajo la lluvia para ir y volver de la escuela la princesa quiere que sus hijos los príncipes jacks y gabriella no sean ajenos a esta realidad y que conozcan su otro país pero esperará a que cumplan al menos los cuatro años ya que sean lo suficientemente grandes para comprender los sweetstock abandonaron rodes y escapando de un fatal destino lejos quedan aquellas desdichas para charlene que en sus mejores sueños pudo imaginar el cuento de hadas que la vida le tenía reservado la sirena de mónaco se subiría al podio como campeona olímpica de natación y pero jamás a olvidar hoy aquellos terribles días de la niña de ayer han forjado el carácter comprometido de la princesa de hoy tras el hechizo de amor del príncipe alberto se proclamaría princesa ектор A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.A.S.A.S.A.S.K. ¡Gracias!